A ver, hoy vengo aquí después que no había podido venir yo desde el confinamiento que estaba en Barcelona y cuál es mi sorpresa, que mira, aquí debajo tenía una perra y se cayó todo este muro con la perra debajo según me han contado, ¿vale? Pero es que ahora llego, que primero era uno, luego dos, luego tres, ahora ya tiene cuatro algas aquí. Aquí, vengo aquí, están desesperadas, no tienen agua, toda el agua caída, que ahora les voy a poner agua, las tienen atadas, aquí, desesperadas. Ahí está, por lo visto tengo un amigo que iba viniendo porque lo mandé yo, pero se ve que estaba comida de garrapatas, pobrecita, ahora ya no. Aquí tienes otra, la misma operación, está igual, con una cadena atada ahí, aquí detrás tenemos otra, lo mismo, atadas, desesperadas, que son más buenas que todas las cosas. Y luego tengo esta, que es la más nerviosa, aquí detrás, que es que además esta todo el rato se va a hacer daño al cuello porque no me quiero acercar mucho porque esta es la única que creo que tiene agua. No, ah, mira, qué bien, no tienen ni agua, me cago en la puta. Pues esta es que es muy nerviosa y se pone a saltar y se hace daño en el cuello que la estima, es más bonita. Esta es la que tiene más miedo, que no se deja mucho tocar y eso, pero es muy buena, se pone muy contenta. Están del gas, del gas, yo no lo sé, tío, porque es que además viene siempre y ni cazador ni nada porque aquí les tienen por tener. Todo el día llorando. Están a la mano. Qué lástima.